Aquí está nuestro programita Groovy Ajá Ahora Este mismo programita Que tenemos aquí Y ahorita no tengo activado el resaltado de Sintaxis, ¿no? Entonces se ve así medio raro Entonces, nos está diciendo que tiene Pues 24 líneas, ¿no? Básicamente Y vemos que, pues digo, esto A comparación de todo lo que sería Tú puedes hacer en Java, no, pues es por mucho Es mucho menos Por mucho Es mucho más light, ¿no? Ahora, vamos a ver Aquí, este, de este lado Vamos a encontrar nuestro archivo Ok, ¿sí? Esto que estoy diciéndole Es que Esta es una especificación de tipo Ah, ok En Skims son absolutamente opcionales Pero esto se lo pongo Nada más para que en tiempo de compilación Evitarme warnings Ok Ah, ya, ya, ya Me diga Oye, es que no sé Cuando empieces a llamar los métodos Me va a decir Es que este objeto No Warning Este objeto No se sabe que tenga este slot Claro Entonces, por ejemplo, aquí Dices, pues bueno Este es un Main window, ¿no? Este Son los miembros Y aquí podemos Bueno, aquí los métodos Y ahorita vamos a ver Aquí me voy a Voy a hacer un método Así más, este, explícito, ¿no? El init Aquí en Java, digamos Es la convención Para los constructores Que estén como De hecho, esa convención Este De asterisco Asterisco Bueno, de las palabras En asterisco Es lo que le llaman Los lisper Los earmuffs Ajá Que son los ¿Cómo se llaman? Las orejeras, ¿no? Sí, las orejeras Exactamente Para decirle Oye, ¿sabes qué onda? Esto es global, ¿no? Ok, sí, sí, sí Aquí Esto vamos a ver Que después Ahorita Vamos a ver Que esto es absolutamente De hecho opcional Porque hay una forma Mucho más idiomática De declarar esto en Java Ahorita Lo estoy haciendo Digamos Para que veamos La comparación Entre lo que tenemos aquí En Groovy Que de por sí que es Digamos Java Pero abreviado Sí, ya bastante abreviado Y Aquí estoy haciendo Una traducción Digamos Este Literal, ¿no? De lo que tenemos De este lado Aquí a Kawa Para que veamos Como Scheme Si me permite Hacer traducciones Literales De cosas que tengo Pero ser murales Ok Entonces, por ejemplo Aquí este set Entonces, pues ya le estoy Diciendo aquí Que esto va a ser Un JFrame, ¿no? Claro Que es lo mismo Que tenemos aquí Que tienes ahí The new JFrame Exactamente Y le vas a mandar El título de la ventana Es correcto Le voy a decir Titulo Ventana Ajá Porque ese constructor Toma un parámetro Claro Entonces, aquí Con esto Si hago Mi método Init Bueno, aquí Inicio Este La implementación Del método Run De la interfaz Runable Aquí es lo que le digo Vamos a acercar Mi Interfaz Runable Y aquí le voy a decir Que en Run Pues lo que tenemos De este lado ¿No? Que es el Size Ajá Que es MainWindow Punto Size Bueno, así sería SetSize ¿No? Si Y le tendrías que mandar Una lista De dos Este Elementos Ahora, esto que estoy Mandándole es un vector Si Es un Si Ok Entonces Aquí entre comillas Esto Tendría que funcionar Porque en Kawa Los vectores Se pueden construir así También Dinámicamente Ah, ok Vale Y aquí También MainWindow Le puedo decir Que A ver Aquí en En Scheme Esto Me sirve De resolución Ya de operadores Ajá Esto es un Ahora sí Set Default Close Operation Y aquí Les voy mandando Como parámetro El JFrame Dos puntos Exit Close Y ahora sí Le decimos aquí MainWindow Set Visible En Scheme Nuestra True Es la T Claro Igual que en Lisp Ajá Y si es False Es Nil Es correcto Aunque aquí en Scheme Es la También F Es la Sharp F Sí Es una de las diferencias dialectales Aquí Que tenemos Y ahora pues bueno Nuestro Static Void Main Aunque ya cargo mi pila Nada Cero preocupaciones Sí Ya cargo la pila Y entonces aquí Por ejemplo Para que el compilador De Kawa Ajá Sepa que Que onda Le voy a Aquí te digo Le voy a mandar Este Estoy haciendo la traducción Aquí literal Ajá De esto Entonces mi Main Que reciba un Un argumento O una lista de argumentos Aquí Lo mismo Para que el compilador No se queje Que sean de tipo string Yo voy a decir Que me lo manden De tipo string Voy a mandarle Otro especificador De tipo aquí Que es el Void Para el Public static Void Exactamente Y aquí en Allocation Esto es un static Así se llaman Los métodos Estáticos Desde Kawa ¿No? Y lo mandas Como un data De list Bueno como un tipo data Sí Como un símbolo Como un símbolo Sí Le digo Sabes que La location Es un static Para que medir Para que lo compile Cuando lo compile A bytecode de Java Sepa que Esas de list Ahora sí Pensaron en todo Porque quien iba a pensar Que un símbolo Te iba a ayudar En algún momento En algún dialecto A definir Este Un tipo de Ahora sí Un tipo de método ¿No? De los que tienes Disponibles En un lenguaje Como es Java Una variable local Ajá Pero de event Queuing Le voy a decir En el log Later One Main Y el Del class Exactamente Y el del class Ahí está Ahora aquí Esto Si yo lo Nos vamos a la A la shell Voy a abrir aquí Una shell De este lado Ajá De hecho La que ya tengo abierta Y esto Lo tengo En A ver Esto está Bueno El visero Tengo aquí abierto Este Lo tengo acá Acá lo voy a soler A ver De hecho Puedo hacer esto ¿Verdad? Copy Paste Ok Voy a ir Quito esto Y ahora Desde aquí Ya puedo decir Un Kawa F Sub En Uno Punto Skin Aquí ¿Qué va a pasar? De hecho Aquí La La clase Se va Este Acá lo puedo usar En modo interpretado Y en modo compilado ¿No? Si queremos compilar Aquí algo así Más Este Esto Esta instrucción La estoy diciendo Acá Bueno Déjame Lo Lo maximizo Lo Cambio Aquí Este es Nuestro Programita Acá está Arriba Y este De acá abajo Entonces Si yo hago esto Lo que va a pasar Ah ¿Dónde estoy? Ah es un Java AWT Dimension Es el vector Del set size Ah ya Java Out Dimension Ok Mira ahorita Para no meternos En complicaciones Vamos a comentar ¿Por qué? Ajá Sí Atala Es una linea más Ajá Entonces Aquí esto Si yo lo compilo Ah Te genera el punto class Te genera los puntos class Y ese lo puedes correr En cualquier JVM Exactamente Bien Si digo el class Pate es este Y se llama Creo que se llama Maya PP1 Maya PP Pero ¿Qué pasó? Maya PP con A mayúscula No? Ah correcto Correcto Como se llama la clase Pues Maya PP Ajá Entonces bueno Aquí tenemos ya nuestra Nuestra ventana Coriñón Cagua Claro Que es la misma Exactamente Y sabemos que es la misma Porque le acabamos de quitar El set size Entonces Sí 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 Es la misma Entonces Dices Bueno ok Aquí esto lo hice En modo Compilado Compilado Pero Nuestro Nuestro archivo En Cagua De hecho Este Además déjame Le doy un resize Aquí a la La ventanita Aquí Aquí Resize Ok Sale Entonces Entonces Te decía yo Que este Este archivo Este Es Pues básicamente Una traducción literal Del programa En Groovy Claro Nosotros Prácticamente Línea por línea Para que viéramos Y con todo Y que fuera una traducción literal Pues salieron menos líneas Seguro Entonces Esto Pues ya te da una idea De que dices Ah caray A ver Espérate Fue una traducción literal Son menos líneas Y pues Que te crees Que haciéndolo en Cagua Idiomático Todavía lo puedes reducir más El programa Sin alterar la claridad Que esa es una de las cosas Que a mi me gusta mucho De 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 Skin De hecho Puedes Y del ISPA En general Que no pierdes Claridad Claro Eso también Involucra un poco También pues el estilo De programación Que tengas Claro Que el nombre Que los nombres Que uses Sean claros Y que tus variables Sean un poco Explícitas O sea Que Sin embargo Aún así Mira vamos a hacer esto Aquí de hecho Estamos viendo Que esto Cagua nos permite Cuando nosotros Declaramos a nuestros miembros Poder Meter Directamente Código de inicialización Entonces Aquí yo le puedo decir Que el código De inicialización Va a ser Esta expresión Que está acá abajo Es más Esto Lo paso para acá Este Jframe Bueno Es el que me está Inicializando Y ese Jframe A su vez Este Me acepta Como parámetros Lo que yo Le estoy pasando Aquí abajo Que el Cdefault Close Operational Y el visible El visible Se lo vamos a dejar Nada más ahí Para cuestiones De Ah ok De Esto Si yo le pongo Aquí Un cagua Default Close Operation Así te lo Así te lo Marca cagua Si Y esto Déjamelo Lo voy a pasar Para acá Para tener Este Aquí Más Claridad De este lado Lo voy a poner acá Entonces Esto Esto va con Este Con minúsculas Si Si porque aquí Cuando a cagua Tú le pasas Un parámetro De este estilo Lo va a tomar Como un set O como Un get Un get En el contexto En el que lo estás usando O como un add Exactamente Ok Órale Ahí está Photo Operation Giframe Exit Un close Salud Entonces Esto Con esto Yo ya me quito Básicamente La inicialización Del constructor Es más De hecho Ya con esto Yo ya Ni siquiera Necesito El constructor Aquí Ajá Entonces Aquí En el run Esto Tampoco Va Lo voy a dejar El set Visible Ajá Que también Se lo podrías Poner arriba Si también Se lo podría Poner O sea se puede Para Si claro Entonces Esto se lo Si Si lo pongo Como un visible T También Ya lo tomaría Sin embargo Como estoy implementando Mi interfaz runable Este Pues necesito Tener algo Implementado Acá Claro Porque Acuérdate Que mi clase Implementa la interfaz Así es como Esta es la forma Que le estoy diciendo Acá Que estoy implementando Una interfaz O que estoy Heredando una clase Este En este caso Este Bueno estoy usando Define Simple Class Porque el Define Class Si me permite Meter aquí Una lista De clases Interfaces Y cuanta cosa Aquí como es Nada más una Y necesito lo básico Claro Por eso nada más Le pongo Simple Class Si el código De Define Class Y ya Este Hay aquí Una otra lista De parámetros Pero eso es cuando Necesitas hacer Más Más cosas Entonces aquí Esto se lo dejo así Y De hecho Aquí hay Aquí voy a utilizar Incluso me puedo Me puedo volar Aquí todo el mail Ok Me puedo volar Todo el mail Porque Cuando yo Lo genere Es más Lo voy a comentar Con más paga Para no Este Es más Mira Ahorita Voy a A ver Ok Mira Aquí de hecho Esto Que es un let Hay app Pero vamos a Antes de eliminarlo Completamente Vamos a Simplificar un poquito Esta llamada Porque esa no se Necesita Esto De hecho Con que yo le diga Aquí que es un mail App Ya con eso La Ya con eso Es suficiente Y aquí nada más Dejame Este Checar Ok Este es el Class Este es el Main Y este es Event Queue Entonces Con estas Digamos Este Aquí le estoy Definiendo En el Member Y si te das cuenta No perdí Tanta Porque Te lo comento Porque muchas veces Cuando simplificamos Expresiones A veces nuestra Legibilidad Si se pierde Entonces Aquí aunque lo simplificamos Pues digamos Que todavía Es bastante Entendible Lo que estamos Haciendo acá De hecho Estoy poniendo Subtitulo Y le estoy Pasando Su Default Cloud SuperH Con eso Me evite El constructor Y varias Líneas más Entonces Nuestro programita Ya se redujo Todavía más Entonces Aquí De este lado Lo voy a guardar Y vamos Nuevamente A compilar Con Cava Ahí está El pelo Acá está El correo Con la dimensión Ahí está Aquí está Ahora Incluso Aquí yo le metí Un Este Un JFrame ¿No? Incluso Lo que yo pudiera hacer Para Este Para agregar Un poquito Más De De Elementos Este es El JFrame Aquí termina El Nint Lo que puedo hacer Es decirle Bueno Además de un JFrame O a este mismo JFrame De hecho Decirle Ni siquiera Necesito Declarar Aquí Otra Otra Cosa Nada más Control Z Lo que Lo que Pretendo hacer Es agregarle Una etiqueta Al frame Entonces Aquí Con que le ponga Un método Vacío Esto va a ser Un add Aquí le pongo Un JLabel Como todavía Javax.swing .jlabel Digo No Si Fuera Usar Más Labels Pues lo Declaro Aquí Arriba Ya Como un Alias Claro Este Es Este Esta Muy Sencillo Ok Entonces Vamos a compilar Que pasó Línea 6 No Está haciendo falta Un paréntesis Un paréntesis Ok Ahí Ahí Está Y Déjame Le Digo Aquí Nada más También Que cuando Antes De que Sea Visible Le De un Pack Para que No Se vea Tan Feo Vamos a Acá Riva Nuestra Aplicación Mmm Todos Es de Cava Ahora Cava También Funciona Desde Modo Interpretado Sigue Siendo Listo Entonces, si yo le doy aquí, K1, de hecho, aquí entré a la réplica de K1, exactamente, y vamos a hacerlo un poquito más idiomático, porque de hecho, bueno, aquí le puedo poner directamente un load, el nombre del archivo, que swing app1.scm, lo va a cargar, aquí lo va a cargar y dice, ok, bueno, ya lo cargué, y ahora qué, bueno, si yo lo quiero correr, main, únicamente, hay una forma, sí, bueno, puedo pagar main, y hay otra forma de decirle, bueno, como ya estoy implementando la interfaz runable, nada más con que yo le diga que requiero, allá, ahí está, aquí está, entonces, y puedo empezar aquí a programar, digamos, interactivamente o a probar mi código de salar, y ya cuando quiera liberar, pues bueno, ya, ahora, este, órale, hago esto, entonces, este, pues vaya, como puedes ver la interoperabilidad con la JBM que tiene Kawa, la verdad, pues, digo, creo que es bastante decente, no, no le pide, digo, que siempre tengas, siempre y cuando tengas en tu classpad los yards que necesites, sí, ya con eso, ya, ya con eso, y, este, realmente el YAR de Kawa es, este, es muy pequeñito, no, o sea, por ejemplo, este, este, digamos, este ejemplo, como puedes ver, ya, Skim es todavía más conciso que, que Groovy, no, de hecho, este, y, y vaya, pues bueno, sigues siendo un Lisp, sigues, este, sigues teniendo una REPL, sigues teniendo código como datos, sigues teniendo tipo símbolos, sigues teniendo... O sea, todo lo que tienes en Lisp, más aparte de lo que tendrías con Java, efectivamente, órale, efectivamente, ahora, este, esto es posible gracias a que también Skim te permite, este, programar orientado a objetos, te permite programar imperativo, te permite programar procedural, te permite programar funcional, este, y te permite pues bueno, tener este tipo de, de traducciones literales, ¿no?, desde uno a uno, ¿no? Esto lo, lo, estos ejemplos los colgaste, ¿no?, en tu GitHub? Sí, de hecho, de hecho están en, en GitHub, este, este, este tipo de... Les vamos a poner las, las ligas para, para que los vean, porque tienes otros ejemplos, más, este... Ah, sí, tengo otros ejemplos con mucho más elementos, por ejemplo, mira, este, este programito que tengo aquí, o sea, aquí, estos, eh, muy parecido a lo que te comentaba la vez pasada de la aplicación que estoy haciendo con Kawa, ¿no? Ah, ok, sí. En el que la GUI, de hecho la estoy diseñando con NetBeans, está hecha en Java, de hecho es un archivo en Java, completamente. Ah, ok. Este está hecho con NetBeans, pero el controlador está en Kawa, es decir, lo que estoy haciendo es un patrón to level, en el que la GUI está hecha como tal en Java, pero como Kawa me permite hacer esto, puedo implementar y extender esa interfase en, este, en Skim. Ah, interesante. Y entonces, dejo aquí en Java todo el código relativo a la vista, ya, los controles, los botones, este, y en, en Skim lo que hago es que, pues, la heredo, ¿no? La heredo y empiezo a jugar con eso. Entonces, este, la heredo y, por ejemplo, mira, este, este programita lo que estoy haciendo es que aquí tengo el, el único, digamos, biblioteca externa que estoy usando aquí y que no sea Kawa, es Rake. Rake lo estoy usando como mi sistema de construcción. Ok. Lo estoy utilizando, este, por ejemplo, y tengo dos, dos formas de... ¿De llamarlo? Digamos de llamarlo, ¿no? O sea, tengo el modo interpretado con una shell, que es arrancarlo, aquí voy a necesitar que la guía esté construida, aquí está el puro, este, los puros fuentes, ¿no? Ajá. Entonces, en Rake yo tengo un, este, una task, una tarea, que de hecho está acá abajo, es esta, que me permite, este, construir la guía, ya está. ¡Vuele! Entonces, si te das cuenta, estoy mandando llamar al compilador de Java, y también estoy mandando llamar al compilador de Kawa. Claro. Sí, pero no lo lleva para que te compile las clases... Ajá, que voy a necesitar que llame, este, mi programa en Kawa, entonces, lo puedo poner como Rake GUI, lo que hace es que compila la clase en, en el GUI en Java que tengo ahí hecho, es este, es Luis con NetBeans, y entonces, aquí en la shell, lo que estoy haciendo es que estoy llamando a Kawa en modo interpretado, entonces le estoy diciendo, intérpretalo, y este, este programita, esto, digamos, es un ejemplo muy básico, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo, este método está implementado acá en Java, pero lo puedo extender desde Kawa, entonces, esto, digamos, esto fue una prueba de, de concepto, ¿no? De cómo puedes generar, este, una aplicación, y no solo eso, sino que también puedo generar un YAR completo, aquí desde un Rake, YAR, lo que hace es que... Ah, y hace todo el proceso de compilación completo con Rake. Y aquí está, sí, hago tu... Y te hace tu YARcito. Y me genera un YAR, entonces puedo hacer un Java... Menos YAR, el nombre del YAR, y es tu aplicación. Y aquí está mi aplicación, y la puedo distribuir. Bien, entonces... Como un YAR, y lo más asombroso es que, por ejemplo, lo único que necesito es aquí la YAR de Kawa, que, si tú ves cuánto mide, mide 2.7 MB. Tan ligera. Súper ligera. Sí, eso sí es muy fácil de distribuir. Entonces, la verdad es que, este, pues bueno, a mí es una de las cosas que me ha gustado mucho de Kawa y... Fíjate que muestras esto, o sea, estás integrando lo que es la parte del ISP con un sistema de construcción hecho en Ruby, con clases en Java. Entonces, este, esta parte está interesante, digo, de las cosas que yo creo que vamos a estar mostrando aquí. Y, digo, este es el proyecto, si, si, este todavía no lo subes, ¿verdad? No, este todavía no lo subo, lo voy a subir en, digo, sin lugar a dudas lo voy a, lo voy a subir. No, bueno, este, los GIS los vamos a poner, ¿no? Sí, de hecho, mira, los GIS, que son estos, básicamente este es la, el archivo, fueron hechos en NetBeans, ¿eh? O sea, de hecho, aquí si tú ves el Java, está aquí todo el código, este, de máquina generado ahí por el diseñador. Ajá, por el mismo diseñador de, de... Exactamente. Eso, este, como le decía yo a este Agus en la semana, porque, pues, la verdad, este, yo necesitaba algo para no estar haciendo las interfaces a patita, ¿no? O sea, la verdad es que yo ya, para estar ahí a patita poniendo los controles y todo eso, sí, la verdad, si ya, ya no estoy para esos trotes. Entonces, este... Órale, estas son de las cosas que yo quería ver contigo, o sea, que tú puedes integrar Kawa, puedes integrar Java y ahorita, pues, por ejemplo, otro más que es este Rubicon a través de Rake, este, y que todo funciona, ¿no? O sea, sin problema yo, yo veo esto y digo, voy a mostrar o voy a publicar los ejemplos que tú tienes a través de, de los gis que subiste, ¿no? Porque, de hecho, pues, está un código como comentario y, entonces, este, y ya lo subiste a un gis, ya. Entonces, también este lo voy a, lo voy a publicar para que, para que lo vean y para que lo puedan ejecutar, porque, entonces, yo ejecute uno con Closure y funcionó perfecto. Y los de Kawa ya lo subiste. Entonces, para que los ejecuten, o sea, quien, quien esté interesado en ver Kawa, los ejecute y, 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 pues, ya, o sea, pues, lo prueben. Pues, porque está muy simple, está pequeñito. Sí, la verdad está pequeñito y, este, y, bueno, lo, lo único que, pues, es que ha sido que, pues, Kawa ha sido un proyecto, este, de hecho es proyecto patrocinado por el proyecto GNU, GNU, la GNU, de hecho es GNU Kawa. Ok. Este, el, el, el url es www.gnu.org, diagonal software, diagonal Kawa, de hecho, este, bueno, si quieres lo, lo ponemos aquí de una vez, bueno, vamos a ver. Y tu Twitter, para los que nos, para los que nos están viendo. Ah, este, arroba al CIDES FP, entonces, bueno, aquí. Ya estás. ¿Algo más que quieras agregar al CIDES para cerrar allá? Bueno, pues, este, pues, que me ha dado muchísimo gusto poder compartir esta plática con todos ustedes y, aquí, este, pues, gracias a José Juan por invitarme y, pues, bueno, ya, ya les dije mi Twitter. Arroba al CIDES FP. Arroba al CIDES FP. Y el GitHub es igual al CIDES FP. El GitHub también es al CIDES FP, están como gist, varios de los ejemplos, que, de hecho, vamos a poner las ligas, ¿ok? Y, este, y, pues, bueno, básicamente, pues, pues, este, compartir con ustedes que, aunque, básicamente, como tú decías, bueno, qué provecho nos da al aprender otros lenguajes, este, nos da mucho, la verdad, nos da mucho, este, y como podemos ver aquí con Kawa, dices, bueno, un lenguaje como Skin, ¿no?, que inventado en el 75, prácticamente desconocido, dado por muerto y, y no sé cuántas cosas, ¿no?, desaparecido, y tildado de raro, obsoleto y arcaico y demás, y, eh, es, es un lenguaje que, como tú lo puedes ver, pues, es vigente también todavía el día de hoy, ¿no? Entonces, este, pues, sí, yo, yo sí los invitaría también a que se echen un clavado aquí, aquí, aquí de este lado, la verdad, está, la verdad, es muy interesante y te puede, te puede enseñar muchas cosas, ¿no? Bien, entonces, pues, vamos. Ay, nos faltó el ejemplo de recursos, ya, pero si ya. Ah, no, pues, será en otra ocasión, pero si quieres, pásamelo, o súbelo a tu GitHub. Ajá, va. ¿Estás? Va, que va. Porque si ya, ya, ya llevamos, por ejemplo, este es de 30, este es de 40, el podcast va a salir de 3 horas. Ay, no me ayude. Porque ya nos echamos hora y media. Obviamente vamos a tener que hacer una edición. Sí, va a haber todo el chat. Y para, este, corte. No sé, corte. Sobre todo por eso, porque está, ya lo hicimos muy largo. Pero, de todos modos, pues, gracias, así les. Y, bueno, pues, me gustaría, este, pues, bueno, darles las gracias y a ti, José Juan, y, pues, igual, este, pues, a ver, este, si podemos tener más oportunidades de seguir charlando. Sí. ¿A qué me faltaría? No, pues, no hay más oportunidades. O sea, falta invitar a Alfredo, a Agus, al Chilicoder, a Norbert. Falta invitar a varias personas. Entonces, nos estaremos viendo. Muy bien. Bueno. Bueno, pues, muchas gracias al Cines. Era así, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina